Autoservicio La Quinta a nivel Santander se encuentra realizando un festival por el mes de junio llamado Precios Locos. Este consiste en ofrecer a todos sus clientes diferentes promociones en artículos seleccionados. El día de hoy iniciamos uno de nuestros grandes eventos que se llama Precios Locos, que lo tendremos hoy jueves y mañana viernes durante la misma jornada de trabajo, seis de la mañana, ocho y media de la noche, donde encontraremos productos con descuentos seleccionados de un 20% hasta un 50% de descuento. Hay que aclarar a los clientes que hay unos productos que van a tener unos descuentos bastante profundos y son productos seleccionados. La directora comercial Ana Milena Gredo invita a la comunidad a comprar diferentes productos que tienen el 20% y pueden llegar hasta un 40% dependiendo las marcas. Barranca Bermeja, pues abrimos puertas en Torcoroma a las seis de la mañana, Quinta 2 que es Parque Infantil, abrimos a las siete de la mañana, Aguachica y Bucaramanga a las siete de la mañana. ¿A qué hora cierra? En nuestros mismos horarios habituales. Sí, invitamos a todos nuestros clientes para que vengan y puedan aprovechar estos grandes descuentos que Autoservicio La Quinta siempre les prepara. La promoción de Precios Locos estará habilitada durante este fin de semana. Artículos de aseo, salsas, harinas, leches, enlatados. Porque con Autoservicio La Quinta, su platica rinde mucho más.